Traigo las pilas bien puestas, va a ser buena desvelada Aquí traigo unas mucanas y una cerveza estelar Voy a ponerme una peda que no sepa de mi nada Ando de arriba hacia abajo de la vida Disfrutando con diferentes mujeres, gozando de los placer No me importa si estoy feo, el caso es que ellas me quieren Si ando paseando traigo buenos carros, si ando borracho tomo buenos tragos Si ando de party me meto a los años, si ando de loño estoy enamorado Y en los negocios estoy muy aventado, y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano, todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos que en esta vida soy afortunado Y arriba los afortunados Traigo un rol de este diamante que me regaló mi compa Las plebes no ven la hora, los brillantes las asombra Por eso es que amanecemos pisteando con la tambora Que me alista en mi caballo para pegarle un cuartazo Que relinche, que repar, también es afortunado Y todos los que andan conmigo son los cochones borrachos Si ando paseando traigo buenos carros, si ando borracho tomo buenos tragos Si ando de party me meto a los años, si ando de loño estoy enamorado Y en los negocios estoy muy aventado, y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano, todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos que en esta vida soy afortunado Soy afortunado